Hola, muy buenas. Esto es un audio del cual me voy a hacer hoy para contestar a esa persona que me ha preguntado sobre si prefería al Stroke o OfferStone como distribuidora de música digital. He comentado muchas cosas sobre ambas y voy a recalcar los pros y los contras de cada una de ellas. Lo primero y más importante es que el Stroke nos va a costar 20 euros al año más extras. Ese pago OfferStone es gratis. Otra diferencia importante es que cuando dejemos de pagar no podemos recibir las regalías por parte del Stroke a no ser que tengamos los pagos al corriente. Por lo tanto, lo que quiero decir es que si nos arrepentimos de Stroke, nuestros termos van a desaparecer de las tiendas. Y si no desaparecen, no lo vamos a poder cobrar. Si vamos a hacer esto, en teoría es para siempre, hasta el fin de los días. La música seguirá bien, puesto que no hay nada que pagar. Otra gran diferencia que yo veo es que un Stroke no monitoriza en YouTube, salvo que paga es un extra que para mí es bastante caro, que son 5 euros por tema. Es una burrada. Imagínate que haces 10 temas al año. Son 50 euros, aparte de los 20 euros que tienes que pagar, por la tarifa plana. Es una pasta. El resto es gratis. La única pega es que, una vez que hayas subido el tema, tienes que enviarle un correo al servicio técnico diciendo que estás interesado en el contenido. Y, bueno, en otro audio o vídeo, ya indicaré lo que tienes que hacer en ese correo. O más una foto del pasaporte, una foto de una factura reciente, y escribir en el cuerpo del correo que estás interesado en el contenido de YouTube y que tu número de usuario es tal. Y ya está. Ellos te contestarán diciendo probablemente que ya está activado el servicio este de monitorización en directo. O lo que es lo mismo, para extrañar ingresos con los vídeos que tengan tu contenido, tanto si eres tu canal como de otro. Una cosa a favor de esto aquí son las formas de pago, que, si no me equivoco, pago a través de PayPal, porque yo también no he cobrado por ello. Y Frestoon no. Frestoon creo que solo tiene webmoney y por cuenta corriente, pero a partir de 200€ de saldo. DistroKill no tiene mínimo para los pagos. Y Frestoon creo que son 50€ o así para webmoney y ya 200€, como he dicho, para recibir el dinero a través de cuenta bancaria. Luego, ambas páginas son bastante prácticas, rápidas y fáciles de utilizar. Sin embargo, hay un punto a favor de DistroKill, por lo menos para mí, y es que permite distribuir la música que tenemos solo en formato MP3. Frestoon tiene que ser en web. Luego, una cosa menor es que Frestoon no admite imágenes en formato PNG y DistroKill sí. También se me ocurre contar que, es un pequeño detalle, pero que puede ser importante, es que el tema de Beatport en Frestoon no te deja elegir su web. Entonces, tú pones, te deja elegir música electrónica o dance, pero ya está. No te deja, si tú lo quieres meter en, por ejemplo, breakbeat, no puedes, porque solo te deja electrónica o dance. No distingue si es dance, si es how, si es progress, si es trans, nada. Entonces, con Frestoon tu música no va a estar en la categoría que debe estar según su estilo. En DistroKill, sí, en DistroKill ni siquiera te deja elegir su estilo. Pero también tenemos que hablar que, por defecto, no viene la opción de Beatport en DistroKill. Entonces, para enviar la música a Beatport por DistroKill tenemos que ponernos en contacto con su servicio técnico y decirles que estamos interesados ya que nuestra música es electrónica y que nos interesa a tal, que no interesa a Beatport. Y hasta nos contestarán a los cuatro o cinco días, probablemente, quizás siete o quizás dos o tres días, no lo sé. Porque hago esta opinión, la verdad que con poca experiencia en DistroKill, porque llevo solamente tres días y todavía estoy esperando a que me conteste lo de Beatport. Perdón, lo de DistroKill. En cuanto a servicios de atención al cliente, es un poquito más rápido DistroKill, ya que Frestoon tiene un servicio adicional que hace pago que basa precisamente sobre eso, sobre la atención al cliente. Entonces, en Frestoon, si pagas un extra, que no me acuerdo ahora mismo de cuánto es, digamos, como que tienes preferencias sobre el resto de los clientes te responden más rápido. Y bueno, pues no se me ocurren más cosas. En el resto de cosas son bastante similares. Suben los temas bastante rápido las dos, incluso en el mismo día a veces. Y respecto a tiendas, ambas cubren lo que son la mayoría, las que el 99% de las personas del mundo utilizan. Aunque si viene cierto que DistroKill creo que tiene algunas más. Pero bueno, Spotify, Amazon, las importantes, las tienen las dos. Yo, sinceramente, creo que no voy a ganar con DistroKill. Las dos están bien, pero pagar 20 euros cuando en Frestoon no pagan nada. Lo único que no me gusta de Frestoon es que no puede elegir su vestido en vivo. Y que también en Frestoon, pues, servicios técnicos parece que no se defiende muy bien con el español ni con el inglés. No sé. Algunos problemas que he tenido y tal, y me cuesta con su servicio de atención al cliente, me ha costado entenderme. Es como si hablaran en ruso o no, y utilizaran un producto para hablar en español. Y bueno, yo en inglés tampoco la verdad que a veces me cuesta. Tengo un inglés bastante básico. Y bueno, que me pierdo. El segundo punto que hace que me decida por Frestoon es que, bueno, que aparte de no pagar nada, es que ya sabes que tu música va a estar ahí siempre que quieras. Si me hago un DistroKill, cuando... Si sube mucho extremo y deja de pagar, luego es un trabajo, ¿no? Tener que volverla a subir a otra plataforma. Y ya no me quiero enrollar más, que no me quería pasar de cinco minutos y voy ya por ocho y medio. Decir que, bueno, pues si queréis, tenéis cualquier duda o pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y yo seguramente y gustosamente contestaré a todo el mundo, cuando pueda. Además, ir a donde el cliente en DistroKill y poder resolver vuestras dudas de forma más acertada. No me enrollo más, que me enrollo, que me enrollo, que me enrollo. Un saludo y hasta pronto. Chao. Gracias. Gracias.